de la mañana con 57 minutos y en el set de telediario nos acompaña Luis Hernández, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Con él desarrollaremos algunos temas importantes de lo que viene trabajando este organismo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias. Sí, muy buenos días. El 8 de febrero, precisamente en febrero del 2018, la ciudadanía les facultó a ustedes de una gran potestad, el analizar, evaluar e incluso cesar a las autoridades de control del Estado. ¿Cómo avanza este proceso durante este tiempo, considerando que ustedes del 6 de marzo de este año fueron ya posesionados y vienen trabajando arduamente en este análisis? Buenos días. Sí, buenos días. Realmente lo que nosotros estamos haciendo es cumpliendo el mandato del 3 de febrero. Al momento, por ejemplo, nosotros hemos hecho un cese de 8 autoridades, están 7 en evaluación, se ha nombrado ya una autoridad del procurador, están este momento en impugnación, tanto la superintendencia de control del mercado como la superintendencia de economía popular y solidaria. Estando en periodos de impugnaciones, se ha recibido impugnaciones, algo que no sucedió en el caso del procurador. Entonces, eso determina que las comisiones técnicas presenten el informe y en base a eso nosotros tenemos que evaluar. Nosotros hemos tenido mucho cuidado de que las impugnaciones realmente sean documentadas, tengan su base, de manera que siempre se esté protegiendo la dignidad de los que son evaluados, porque no se puede permitir que se pueda decir cualquier cosa sin que exista el fundamento respectivo. Entonces, las impugnaciones tendrán justamente ese fin y tendrán que ser examinadas desde ese punto de vista. Bueno, uno de los cuestionamientos que se ha realizado últimamente es sobre la cesación en funciones de los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo avanza este proceso? ¿Ellos ya han presentado las impugnaciones respectivas a la resolución que ustedes emitieron? Sí, han terminado hasta el día de ayer, ya entregaron las impugnaciones, nosotros tenemos siete días para analizar, hay una comisión técnica también que evalúa, luego de eso los consejeros recibimos toda la información y se procederá a una decisión final la próxima semana, con lo cual se terminará este proceso del Consejo Nacional Electoral. Está todavía por definirse cuál va a ser el mecanismo en el caso de que haya el cese. Hay que también considerar aquí que cuatro de los vocales del CNE están en funciones prorrogadas, o sea, ellos iban a terminar de todas maneras. Entonces, el siguiente paso es realmente crear las condiciones más favorables de manera de nosotros pasar directamente a la elección de un CNE definitivo. Eso es muy importante. Yo creo que es también un asunto que tenemos que mantenerlo siempre en mente, que las autoridades que se designen tienen que tener un alto nivel de probidad y de ética. Exactamente, sobre eso. Porque muchas veces se maneja la especialidad, se dirigen los concursos, en algunos casos, a la especialidad. Eso es una parte. Tenían falta de probidad. Pero no es todo. Lo que es importante, me refiero a muchos aspectos de lo que necesita. En el caso del CNE, yo voy a estar un ejemplo que conoce mucho la ciudadanía. La forma como se manejó, por ejemplo, el tema de los partidos que pidieron que se recolecte firmas para evitar la reelección indefinida. Se puso obstáculos. Por dar un asunto que toda la ciudadanía lo conoce. El tema de los días unidos, cómo se puso obstáculos. Cuando debe ser un organismo que tiene que facilitar justamente que se pronuncie, en este caso, el pueblo. Pero está en la Constitución. Entonces, del momento en que el organismo no tiene la probidad y no tiene la ética necesaria cualquiera que sea. Consejero Hernández, usted menciona la falta de probidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral, que aún después de la apelación ya conoceremos si en efecto son cesados definitivamente. Esta falta de probidad nos referimos también a que fueron parte de cierto movimiento político o apegados al Ejecutivo de aquel momento. ¿Esos son los parámetros que ustedes analizan para la cesación? Bueno, yo hablando, estoy hablando de probidad, cuál debería ser la personalidad, no solamente del CNE, sino de todos los organismos. Específicamente, cuando yo digo probidad me refiero de forma general. En el caso específico del CNE, hay causales que los conoce la ciudadanía. ¿Como cuáles? Como dije anteriormente, los días unidos, mire cómo se manejó ese tema. Ese es un tema que no se permitió realmente que se pronuncie la ciudadanía, la forma como se manejó la recolección de firmas. Luego tenemos cuando hubo el pronunciamiento de ciertos partidos políticos para que les permitan recoger firmas para evitar la reelección definida. No para evitar, sino que para que se pronuncie el pueblo ecuatoriano. No facilitaron. Entonces, esto quiere decir que no eran independientes, que obedecían no a la voluntad del pueblo ecuatoriano, sino a cierto interés particular del gobierno que estaba en esos momentos. Entonces, tenemos que buscar que en el futuro estas organizaciones que tienen que ser independientes no estén solamente al interés del gobierno de turno, sino del poder de lo que significa el pueblo ecuatoriano. Al considerar la falta de probidad, como usted menciona, de los miembros, también carecería de legitimidad los actos procesales, los procesos electorales que ellos realizaron y los actos administrativos. No, porque el hecho de que usted sea una persona que se cuestione algo, la forma como llegó a un lugar, no quiere decir que sus actos sean ilegales, porque usted puede proceder de buena manera, o sea, de acuerdo a lo que dice la ley y lógicamente todo eso se ha evaluado. Entonces, ilegítimo no significa ilegal y no significa también que todo lo que usted produce es ilegal, depende cómo usted ha procedido. Bueno, en todo caso, ustedes definirán la próxima semana en la sesión del pleno cuál va a ser la decisión respecto a las apelaciones que ya han mencionado algunos vocales, el consejo precisamente sobre la decisión que ustedes tomaron. Sí, eso se está evaluando, o sea, termina la evaluación en el momento en que hay ya la resolución definitiva, que será la próxima semana. Bueno, y también el tema de la designación del superintendente de la información y comunicación es provisional, no es definitiva, caso contrario con lo que sucede con el procurador. ¿En base a qué se definió solamente hacerlo provisional? ¿Y qué es lo que va a hacer este nuevo funcionario? Este momento está en debate en la asamblea la nueva ley de comunicación, y en esa nueva ley de comunicación se elimina la superintendencia de comunicación. Es muy posible que eso suceda. Entonces, es mejor nombrar un encargado que me imagino ante el escenario de que se elimine, él tendrá que realmente cerrar las puertas, y cerrando las puertas significa que tendrá que... ¿Será un auditor en este caso? Por supuesto, tiene que ver cómo quedó y cómo va a quedar todos esos recursos, tanto humanos como materiales y de presupuesto que tuvo esta superintendencia. Entonces, yo creo que es importante la persona que va de acuerdo al currículum, una persona que conoce del tema, que sabe lo que tiene que hacer, y en funciones de encargado, él va a tratar de que haya una transición adecuada en el caso de que realmente se elimine de manera definitiva esta superintendencia. De los 11 funcionarios evaluados por el Consejo de Participación, seis de ellos tendrían cercanía, tendrían independencia, como se lo mencionaba en algunos medios de comunicación y también en la sociedad, ¿no tendría la independencia para trabajar y estaban ligados al gobierno anterior? Bueno, eso es obvio, lastimosamente son cosas que no se puede decir lo contrario. Empecemos por el fiscal, por ejemplo, que ya salió, que le cesó la asamblea. Él era prácticamente una persona muy cercana al presidente Correa y luego tenemos todos los que han estado en muchas de las funciones que actualmente ya han sido cesadas, eran parte del gobierno y más que nada la forma como manejó el presidente Correa, su totalitarismo en el manejo del poder, les volvía menos independientes y yo creo que uno tiene que, puede partir de un concepto de no independencia, pero el momento que está usted en su función, usted puede demostrar que es independiente, que usted se separa de ese cordón umbilical que es lo que originó la llegada a ese superintendencia o puesto público, pero lastimosamente eso no pasó y los hechos lo demuestran. Bueno, habían procesos de concurso, convedurías, la participación ciudadana que es importante y ahora la designación de autoridades no cambia en su totalidad, se están poniendo algunas autoridades que ya son conocidas, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Estamos realmente cambiando el anterior proceso o nos mantenemos en el mismo con la designación de conocidos? Bueno, todavía no hemos hecho ningún concurso nosotros. ¿No hay directamente un concurso? ¿Una designación directa? Sí, porque no hemos hecho todavía, no hemos hecho únicamente encargados, o sea, no ha habido un concurso. ¿Pero se plantearía futuro concursos para las principales autoridades? Claro, y existe aprobado un reglamento, ya hay un reglamento y que es público, de designación de las autoridades, que justamente va a evitar que los concursos tengan ese sesgo que está en el anexo por el cual se pronunció el pueblo ecuatoriano, porque el anexo dice claramente que la población no confía en los concursos que se realizaron, porque tienen cierto direccionamiento, entonces eso se pronunció el pueblo ecuatoriano, entonces es un hecho que el pueblo lo vio y el 73% dijo los concursos que teníamos no dieron los resultados que queríamos, es por eso que nosotros estamos cambiando. ¿Y qué es lo que se pretende entonces a través de este reglamento? Se pretende, lógicamente, que sea transversalizado en todos los organismos y en todas las autoridades ciertos valores fundamentales, cómo es la ética, cómo es la probidad, cómo es la honestidad, cómo es la independencia. Si logramos transversalizar esos valores en la mayoría o en todos, ojalá, porque siempre hay excepciones de los organismos de control y de sus integrantes, realmente el Ecuador ha dado un paso fundamental. Tenemos que en la sociedad ecuatoriana transversalizar valores, desde niños hasta cuando la gente abandone este mundo, porque si no logramos eso, nuestra sociedad tiene poco futuro. A una sociedad se le pueden terminar sus recursos naturales, pero si el ser humano, que es el individuo más valioso, la persona más valiosa de una sociedad, tiene estos valores, va a poder subsistir y bien. El Consejo Nacional Electoral hizo una convocatoria a la ciudadanía para la elección o para la participación de los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y para ello también un reglamento, precisamente, que permite este concurso, este proceso. Se ha hablado de dejarlo, de eliminar este reglamento, pues, carencería de legitimidad. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Los nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral deberán hacer esto? Bueno, el reglamento, usted se refiere al reglamento para... ¿Los nuevos consejeros de la entidad que usted representa? No, no, el reglamento está aprobado, es aprobado por nosotros, no lo vamos a derogar. No se ha cuestionado ese reglamento. Ustedes no, pero los nuevos, las nuevas autoridades designadas. Así es. Bueno, no están designadas nuevas autoridades todavía. Las que vayan a elegir. Las que vamos a elegir nosotros, sí. Obviamente es un reglamento y es un reglamento que está ahí para que sea observado. Es como nosotros pensamos, es como recogiendo el mandato del pueblo ecuatoriano, nosotros expresamos a través de un instrumento que se llama reglamento, habrá personas que estén en contra, eso es natural en democracia. Ahora, obviamente se escucha que tienen que algunos organismos centrarse en la especialidad. Usted puede tener un muy buen técnico, esa es una parte, es una parte de la persona, pero y si no tiene valores éticos. ¿Cómo hacen ese análisis? ¿No será algo subjetivo ese análisis? No, no es subjetivo. Para comprobar. Porque usted tiene que, usted tiene que en primer lugar pasar por una etapa de La probidad notoria, por ejemplo. Usted tiene que tener una etapa de impugnaciones, ahí ya le pueden impugnar. Usted tiene que ver su pasado, su pasado, a ver qué es lo que ha hecho y cuáles han sido sus acciones. Y ahí se determina. Lógicamente, no es perfecto, nunca es perfecta una designación, porque depende de la persona. Usted puede designar a una persona prueba, a una persona técnicamente preparada, pero el momento en que está en el poder o el momento en que toma decisiones puede fallar, pero tenemos que reducir ese espacio en el que puede fallar al mínimo posible. Entonces, eso es en base a las impugnaciones, al conocimiento, a la trayectoria. Por ejemplo, si una persona ha ejercido una actividad, su trabajo durante unos 15, unos 10 años, es mucho más tiempo para él haber sido expuesto a cometer errores. Y si no ha cometido, quiere decir que a futuro las oportunidades para que él pueda cometer errores son menores, pero usted no tiene experiencia, nunca ha tenido ningún riesgo, es más fácil que tal vez usted pueda cometerlos. Consejero Hernández, le pregunto, ¿estaría usted de acuerdo con que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca? Lo que esto implicaría también una reestructuración en todo lo que se refiere a la estructura del Estado, tal vez una asamblea constituyente. Cuando yo estuve en Montecristi, yo en mis ponencias, y deben estar ahí registradas, por supuesto, estuve en contra de este Consejo de Participación Ciudadana. No hay razón de que exista. Nosotros somos una democracia representativa. Nuestros representantes son los asambleístas. Es ahí que tienen que ser elegidas esas autoridades de control. Lo que se necesita es que, tanto de parte del Ejecutivo como en el Legislativo, en primer lugar el Ejecutivo remita ternas que tengan características que realmente sean las que se necesitan. Nosotros, consejero, en épocas pasadas, la designación de autoridades desde la asamblea, y fue por temas políticos. Sí. Una cuota política. ¿Volver a eso? Mira, no, no, no se trata de volver, se trata de mejorar. Porque usted en una sociedad, usted tiene que ir mejorando las cosas. No tiene que ir, borra y va de nuevo. Eso no sirve. ¿En qué mejoraría? Mejoraría en que después de esta experiencia, después de esta experiencia, ya tenemos más insumos para saber qué es lo correcto. Hemos tratado esto y vemos que no funciona. Realmente no va a funcionar. Yo estoy en contra de que continúe esto. Por supuesto. Creo que tiene que volver a la asamblea y tiene que haber una madurez. Se supone que tenemos que haber madurado después de todo esto. Y justamente esa madurez va a determinar, mire, quiere decir que las ternas sí funcionan. Nosotros somos fruto de unas ternas enviadas por el presidente. Y la asamblea en base a esas ternas decidió. Creo que la elección no salió tan mala, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que sí funciona. Si todos nos transversalizamos por estos valores éticos que yo le digo, tanto presidencia de la república, me refiero a futuro, como asambleístas, van a ver las designaciones adecuadas. Porque este sistema, en primer lugar, es el único que existe en el mundo. Se sale de lo que significa la trilogía de separación de poderes. ¿Y cómo vamos a canalizar la participación ciudadana, consejero? La participación ciudadana está a través de los asambleístas. Es por eso que es democracia representativa. Ahí está la participación ciudadana. ¿Y las demás representaciones de la ciudadanía? Las vedurías, las comisiones. Usted tiene en cada provincia un asambleísta. Usted tiene en cada provincia un asambleísta. Ahí está la participación. Los asambleístas representan a una población, a una población en Esberaldas, a una población en Manaví. Ellos están con su población. A ellos tienen que acudir para indicar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de esa forma se tiene una democracia realmente con separación de poderes y evitando este tipo de organismos que el tiempo ha demostrado que no eran adecuados. O sea, hay la probabilidad de que se elimine este consejo. Y nos llama inmediatamente ya a pensar que vamos a tener una asamblea constituyente en este caso. Lo que nosotros tenemos como parte de nuestro mandato, tenemos que nosotros presentar, me refiero al consejo, una normativa que permita mejorar todo el sistema. Y yo creo que una de las normativas, una de las cosas que pediremos particularmente, yo lo haré, es eliminar este consejo. Y si es que lógicamente ese es el consenso de la mayoría de los ecuatorianos, habrá que haber una asamblea constituyente. Claro, porque dentro de la vía constitucional es lo que se establece. De la estructura del Estado y el momento que se elimine. Puede ser una asamblea constituyente muy, muy puntual, solamente para este tema, con muy pocos asambleístas. Porque realmente tenemos que dar una estructura del Estado que permita que avancemos y no que, como en este caso, nos hayamos detenido pensando que todo lo anterior era malo y no es así. Tenemos que los ecuatorianos entender que no todo lo pasado es malo, hay que recoger, reforzar las instituciones que hay que reforzarles, no hacer un borra y cuenta nueva. En verdad en el Congreso habría problemas cuando se designaban las ternas, pero también había congresos que designaban ternas de primera, contralores que hasta ahora les recordamos que eran de primera. Mire este sistema, mire este sistema, solamente para poner un ejemplo. Este sistema que tenemos designó a un contralor que tuvo 100 puntos, lo máximo que se puede tener. Este contralor tenía que auditar los dineros del Estado en la época de mayor recursos de la historia del Ecuador. ¿Y dónde está ese individuo seleccionado por este sistema? Prófugo en Estados Unidos. Es un ejemplo. Y tenemos contralores que fueron elegidos por el concepto anterior, por el sistema anterior, que caminan en las calles libres con la frente alta porque eran gente correcta. Claro, en cada uno de los procesos de designación de autoridades hay una etapa de impugnación. La ciudadanía o quienes mencionaban de la falta de probidad de aquel contralor no se pronunciaron también en su momento, pero topando el tema del contralor, ¿qué va a suceder con el contralor que tenemos actualmente? ¿Continúa? Bueno, él no fue designado por nosotros. Él fue designado por... Bueno, él no fue designado. Él es una persona que tomó de la persona que renunció, me parece que es el señor Polit. Así es, subrogante. Entonces, lógicamente, está en los procesos de designación, no de evaluación, de designación para futuro. Ok. Son 44 días que a ustedes les quedan para hacer la evaluación correspondiente a las autoridades. ¿Qué instituciones aún faltan por evaluar? Bueno, en este momento están siendo evaluadas la Corte Constitucional, la Supremencia de Ordenamiento Territorial, estamos del Tribunal Contencioso Electoral, están en evaluación. Entonces, estamos esperando ya los informes técnicos para continuar con el proceso que será justamente emitir el informe técnico, que ellos realicen sus descargas, luego las impugnaciones y finalmente las decisiones finales. Y bueno, dentro de esta evaluación que ustedes realizan, analizan muchos parámetros, no solamente el apego político hacia cierto movimiento o partido político. ¿Qué es lo que están analizando a profundidad más allá de esto? Sí, bueno, son parámetros que se los maneja a través de organismos internacionales de la ONU. Claro, están siendo, han sido adaptados de acá. Tenemos primeramente la legitimidad en el cargo, eso también hay sus parámetros. Luego tenemos la forma como ha cumplido sus funciones. Luego tenemos el manejo de los recursos económicos en su función. Tenemos la transparencia con las que ha manejado y finalmente la aceptación ciudadana de estos organismos. Usted ve que hay organismos que la percepción ciudadana realmente no es de las mejores. Todos esos son factores que se consideran dentro de un universo de parámetros que los acabo de mencionar. De los 20 funcionarios analizados, al menos 17 de ellos tenían cargos públicos anteriores. Sí, ese es un parámetro, pero hay otros parámetros. Como le decía, el cumplimiento de las funciones. Vamos nuevamente al CNE. ¿La afinidad en la profesión también para el cargo designado? Bueno, sí, la afinidad, pero eso es uno de los varios parámetros. Obviamente lo más importante es en el contexto de cómo cumplió sus funciones. Como dije, usted puede ser una persona que parta de algo aparentemente muy ligado al poder que le designó, pero su actuación es independiente. El cumplimiento de sus funciones es independiente, sin ninguna participación del poder que le designó. Eso es muy importante. Por ejemplo, nosotros somos designados por la Asamblea, que es un poder independiente, pero nosotros no respondemos absolutamente a nadie. Somos y lo hacemos de forma independiente todo lo que significa cumplimiento de nuestras funciones. Y eso es lo que percibe la ciudadanía. Entonces, usted puede partir de un origen del poder, en este caso del poder ejecutivo. Su designación, el envío de las ternas. Las ternas vienen del ejecutivo. Pero en el momento en que usted cumple sus funciones, usted demuestra que es independiente, porque para eso se le designó, para que sea independiente. Se nos vienen las elecciones seccionales y ya deberíamos en próximos días tener un Consejo Nacional Electoral conformado para que lleve a cabo este proceso. ¿Cómo se va a designar a los nuevos vocales de ser el caso, si es que las impugnaciones no pasan, o caso contrario? ¿Cómo se va a desarrollar eso? Porque es importante tener ya los titulares en esta entidad. Sí, y en el caso de que haya la terminación de las funciones, porque están en funciones prorrogadas de la mayoría de ellos, de cuatro, bueno, el siguiente paso es obviamente llamar a un concurso. Estamos preparando para eso. Tenemos ya toda la normativa para el concurso. Y estimamos que en unos 45 días ya tendríamos el definitivo. Lo cual sería realmente una, esperamos una entrega significativa a este proceso de lograr independencia en estos organismos, lograr ética, lograr probidad, que es lo más importante, y que realmente tengamos un CNE que todos confiemos. Y tenemos que aprender a confiar todos en que va a proceder este CNE de la forma que esperan los ecuatorianos. Y el escrutinio público tiene que estar ahí presente para que ellos sepan que siempre están observados y de esa forma cumplir con sus funciones. En estos 44 días nos queda mucha tarea pendiente aún. ¿Ustedes consideran que este será el tiempo ya para culminar con todas las evaluaciones de las autoridades? ¿Culminarán con todas? Bueno, tenemos, claro, tenemos que hacerlo. Tenemos plazo hasta el 6 de septiembre para evaluar. Designar, tenemos un poco más de tiempo. Por supuesto, creo que los calendarios permiten que eso sea realmente algo real. ¿Están conformes con las decisiones tomadas? ¿No hay injerencia política dentro de las actuaciones de los miembros del Consejo de Participación? Lo único que rige es nuestras conciencias y nuestro deseo de realmente entregar los organismos de control los más independientes probos y que, como dije anteriormente, la ética esté transversalizada tanto en los integrantes como en los organismos que los designan y los organismos que tienen que hacer la abeduría de este tema. Y entregar realmente al Ecuador, ojalá, organismos de control independientes de manera que exista la confianza en la ciudadanía de que estamos dando pasos adelante. Muchísimas gracias, consejero, por acompañarnos en esta jornada. Luis Hernández, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, nos acompañó en esta jornada para darnos a conocer detalles del trabajo que viene realizando este organismo. Nos vamos a una pausa. Al regresar continuaremos con más información. Estará con nosotros también Victoria Solís, subsecretaria de Desarrollo del Deporte, para hablarnos sobre la Semana del Deporte. Regresamos enseguida.